Todo un éxito resultó ser la primera edición del Reto 40 VIP esportico, evento que reunió a ocho parejas, cuyo esfuerzo durante seis semanas propició que ocho fundaciones y asociaciones se vieran beneficiadas con un monto de 240 mil pesos. Al respecto, la directora ejecutiva de Tribuna Comunicación, Ana Montero, quien encabezó la premiación de los ganadores, se mostró contenta con la respuesta de los competidores, así como las reacciones que tuvieron a las distintas pruebas físicas. Estoy muy emocionada, muy satisfecha de todo el trabajo del equipo de Tribuna Comunicación de los 40. Estoy muy contenta de que se pudo unir la energía que logró que este proyecto fluyera y eso solamente se hizo con mucho amor, compromiso y esfuerzo de parte de los 16 participantes de las causas, de las asociaciones que nos apoyaron, las asociaciones y fundaciones que nos dejaron entrar a sus casas y apoyar también a los que más necesitan. Y este es un pequeño proyecto que juntó 240 mil pesos a través de 40 días con mucho esfuerzo de estos 16 influencers y que también sin duda los patrocinadores, siendo parte importante de esta donación, pues también creyeron en nosotros, creyeron en el equipo, creyeron en este proyecto multiplataforma, en el cual nosotros también estamos innovando, apoyándonos de Televisa Puebla y de Rostros y Síntesis. Y muy contentos, muy contentos de lograrlo. Este certamen tuvo como vencedores a la dupla que apoyó la Fundación Casa de Asís, conformada por Marichuy y Vector, quienes dominaron de principio a fin, dejando en segundo lugar a los representantes de la Fundación Down, conformada por Mario Montero y Juan Solo. El tercer lugar fue para Marco Fosado y Pau Chinos de Amang. Ay, pues me llevo mucha experiencia, muchas amistades, la verdad es que estoy muy agradecida por haber formado parte de este reto, definitivamente aquí aprendí que siempre se puede más, aunque digamos ya no se puede, sí, siempre hay una motivación, entonces pues bueno, yo feliz de la vida con mi dupla, que nunca nos dimos por vencidos, ahí estábamos aunque nos estuviéramos muriendo. El apoyo que nosotros podemos dar a los demás, cuando nosotros tenemos el chance de poder ayudar, hagámoslo, hagámoslo y hagamos el cambio por nuestro país y por nuestro mundo. Una de las pruebas de la alberca fue en la que ya no podíamos más, y las niñas de Casa de Asís fueron nuestra motivación, pero una de las más difíciles sin duda fue en la alberca, lo dijimos en las grabaciones. Simera fue la sede de este evento donde los influencers demostraron sus habilidades físicas en instalaciones y aparatos de primer nivel y última tecnología. Muy contentos, muy felices por haber sido elegidos como sede, estamos muy orgullosos del esfuerzo que hizo Tribuna en conjunto con todos los patrocinadores. De esta forma llegó a su final este Royalty que espera volver el próximo año con mucha más fuerza, siempre apoyando nobles causas, con imágenes de Álvaro Morales, para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.